Música Llegamos al Hotel Angostura, un lugar soñado a orillas del lago Nahuel Huapi. Un clásico hotel de montaña construido por el arquitecto Alejandro Bustillo, con su típica decoración de la zona de aquellos tiempos. Desde sus habitaciones podés ver la inmensidad de la Bahía Manza. Y en el restaurante El Viejo Coihue, degustar como nosotros exquisitos platos caseros y comidas regionales. El Viejo Coihue